...es la cuarta del programa partida. En la cuarta carrera del programa, el parrandero quedó en el último lugar. El ferrocarril por la parte exterior de la pista a tomar la punta. Inimitable al segundo, Stor Devin en el tercero. Suri Forever en el cuarto, en el quinto Black Brilliant. Luego viene avanzando el parrandero y se quedó Stor en el último lugar. Los primeros 400 metros en la cuarta del programa los domina el ferrocarril. El ferrocarril adelante, va en las manos con Sarmiento. Inimitable corre en el segundo, Stor Devin en el tercero. En el cuarto Black Brilliant cuando giran la última curva. Entran en la recta final en la cuarta del programa con el ferrocarril dominando la prueba. Stor Devin corre en el segundo, en el tercero. Inimitable mejora por la parte Black Brilliant por la parte interior para el cuarto. Porque Sarmiento ya movió y esto se acabó. No puede perder el ferrocarril fácil en las manos, galopando. Va a ganar el siete. El caballo, el ferrocarril. Ganó el ferrocarril número siete. Siete cuerpos en el segundo, inimitable. En el tercero arribó Stor Devin, cuarto Black Brilliant. Quinto arribó Suri Forever, penúltimo Stor. En los últimos lugares, el caballo Stor llegó en el segundo. Gracias.